Si le gusta el baile o quiere aprender, esta información es de su interés. La Academia de Baile K.U abre sus puertas este 2024, con toda la disposición tanto para jóvenes como para adultos, en los diferentes géneros musicales, además de la organización de montajes, coreografías para eventos especiales y mucho más. La Academia de Talentos K.U, gracias a Dios, sigue constante. Este año ya cumplimos 12 años de realizar procesos de formación en danza urbana para niños y jóvenes y danza latina para adultos. Aparte de eso, montaje de 15 años, montaje coreográfico también para matrimonios, organización de eventos, muchísimas cosas. Este 2024, la Academia K.U abre sus puertas dando a conocer los horarios de clase que manejan para chicos y chicas de todas las edades. Y precisamente las clases 2024 las iniciamos este lunes 22 de enero. Iniciamos el lunes con la clase de junior a las 6, la clase juvenil a las 7, el martes ya volvemos con latino, manejamos esos tres procesos. El junior lunes, miércoles y viernes a las 6, el juvenil lunes, miércoles y viernes a las 7 y el latino martes y jueves a las 7 y 30 de la noche. Tenemos las inscripciones totalmente abiertas, venimos con muchísimas sorpresas para que obviamente se siga creciendo todo lo que es formación en danza acá en Barranca Bermeja. Si usted está interesado en hacer parte de la familia K.U y explorar todo su talento en el arte de la danza, no dude en comunicarse e inscribirse a estas excelentes clases donde aprenderá con los mejores. Pueden comunicarse a los números 322-951-1633 al 313-805-8303. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Youtube como academia.up. Ahí encuentran toda la información en nuestras redes, pueden mirar todo lo que vamos subiendo para todas las clases de este año. Y acá la dirección, la sede que queda en el recreo en la calle 47, número 2556, esquina. Así que por acá los esperamos, estamos muy felices de iniciar obviamente este 2024 con toda la energía, con mucha formación, dedicación, pero sobre todo con mucha disciplina. La academia K.U sigue constante desde hace 12 años, transformando mentes con el arte, la danza y la cultura urbana.